Hola, soy Sofía Argo Alcaba, alcaldesa de la ciudad de Ventura. Ventura recibió una visita especial del administrador de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Michael Regan, y de la congresista Julia Brownlee, y eso fue el 18 de agosto de 2021. Los mandatarios recorrieron la instalación de tratamiento de agua de la ciudad para recabar datos en el marco del Acuerdo Dipartidista de Infraestructuras Propuesto. Los líderes de la ciudad hablaron con los funcionarios sobre la sequía, la necesidad de infraestructura de agua y aguas residuales, y el proyecto de interconexión estatal y del proyecto Ventura Water Pier. Este tipo de visitas son importantes, ya que la ciudad sigue buscando financiación de fuentes locales, estatales y federales para una serie de proyectos relacionados con la calidad del agua, la fiabilidad del suministro de agua, la infraestructura y la conservación de agua.